Dolores Ventimilla de Galindo fue una poetisa que nació en Ecuador, en la ciudad de Quito, el 12 de julio de 1829. A su corta vida, fue autora de varios poemas de cortes románticos, en los cuales se asocian varios elementos tales como sentimientos de dolor, tristeza, anhelos del pasado, fracasos, un amor frustrado y pesimismo. Ella abrió por primera vez la opinión femenina en la problemática social y cultural de su época. Ella en sus escritos hablaba a favor del derecho de la mujer a ser libres de decidir por voluntad propia. En sus escritos siempre ella levantaba su voz en contra de los perjuicios regidores, de las normas que las mujeres tenían que seguir. Las penas, el fracaso, la persecución e incomprensión de la sociedad fue lo que la llevó al suicidio. Y también algunos textos incluyen que mucho enfrenció el abandono de su esposo, el médico Sixto Galindo. Fue encontrada a muerte el 23 de mayo de 1857 a sus 28 años de edad. Ella había dejado una nota a su madre que decía lo siguiente. Mamita dorada, perdón, una y mil veces. No llore, le envío mi retrato, bendígalo. La bendición de la madre alcanza hasta la eternidad. Cuide de mi hijo, dele un adiós al desgraciado de Galindo. El romanticismo en la literatura ecuatoriana nace de la mano de Dolores Ventimilla de Galindo, la que exaltó el amor, los prejuicios y la tristeza de un amor no correspondido. Uno de sus poemas más famosos y conocidos es el poema llamado Quejas, que nos muestra la gran melancolía que la atormentaba y que la llevaría a la última instancia del suicidio. Su poema Quejas está lleno de toques de romanticismos, decepciones, abandonos del pasado, tristeza e infidelidades. Según Humberto Mata, escritor y crítico del arte, señala que este poema fue escrito debido a las constantes infidelidades de su esposo, el doctor Sixto Galindo. Ricardo Palma, escritor, periodista y político. En cambio, comenta que pocas veces se han leído versos llenos de naturalidad y de romanticismo. Por su parte, Regimio Crespo, escritor, político y abogado, escribió en abril de 1885 un artículo en el que señala que el poema no fue escrito a su esposo, no más bien a un amor frustrado anterior a su matrimonio. Si bien su poema fue dedicado para su esposo, por su abandono o por un amor anterior a su matrimonio, irá siendo para siempre uno de los poemas que más representarán al romanticismo en la literatura ecuatoriana. Si bien este poema inicia con un toque de romanticismo, seguido por un toque de decepción y al último con un toque de infidelidad, es interesante conocer la historia de cada uno de los poemas que existen en el ecuatoriano. Conocer un poquito de nuestra historia, de las obras literarias, de obras que nos representan. Recuerda que conocer nuestra historia es lo que nos fomenta más a saber quiénes somos y de dónde somos. Pues si bien quieres escuchar este poema y ver de qué se trata, pues te lo dejo en el link de la descripción. Escúchalo y dime en los comentarios qué te parece y cuál es tu deducción acerca de este poema. Esto es Urpillay Yacta.